Dice, en una población hay 100 personas, 60 mujeres y 40 hombres. Bien, buena fiesta. Igualmente yo terminaría sin ligar. Se desea seleccionar una muestra de tamaño 5. Una muestra de tamaño 5, mediante muestreo estratificado con la fijación proporcional. Eso quiere decir que tienes que elegir proporcionalmente el número de mujeres y hombres que hay. Entonces, ¿qué se hace? Se coge el tamaño de la muestra y se multiplica por, ¿cuántas mujeres hay? 60 mujeres de 100 personas. ¿Y esto cuánto da? Pues 3. Pues hay que coger 3 mujeres. ¿Cuántos hombres hay que coger? Para que esté nivelado según las mujeres y los hombres que hay. ¿Cuántos hombres habría que coger? 50 por 40 partido de 100, que son 2 hombres. Entonces, en 3 y 2 hay la misma proporción que entre 60 y 40. ¿Vale? De eso se trata lo de a fijación proporcional. Que sea proporcional. Si fuera al azar, no sé cuántos hombres y cuántas mujeres me iban a tocar. Simplemente. Pero si quiero probar, por ejemplo, según la proporción de la muestra, para saber. Por ejemplo, imagínate que quiere saber cuánta gente va a votar PP. O cuántos son tontos. Que es lo mismo, más o menos. Entonces, tú tendrías que coger, para poder hacer cuenta con los porcentajes, tendrías que ver cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Y coger tantas mujeres y tantos hombres. Pues si coges todo hombre, no puedes hacer estadística con las mujeres. Entonces, tú no vas a coger, si hay 60 mujeres y 40 hombres, no vas a coger tus mujeres. Porque le dices, ¿cuántos hombres van a votar PP? Ninguno. No. Tienes que coger dos hombres para tener una cuenta. Y ahora te dice, en la población formada por los números 2, 4, 6 y 8, describe las posibles muestras de tamaño 2 seleccionadas por un muestreo aleatorio simple. Este es el más divertido. Tú tienes cuatro números. O cuatro personas, con una camiseta que deba un 2, un 4, un 6 y un 8. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 puedes coger? Puedes coger el 2 con el 4, el 2 con el 6, el 2 con el 8. Luego, el 4 con el 2, el 4 con el 6, el 4 con el 8. ¿Las puedes coger o no? No. Pues esta es la misma que esta, ¿no? La misma. Sería el 2 con el 4, el 2 con el 6, el 2 con el 8. El 4 con el 6, el 4 con el 8. La mañana. Y el 6 con el 8. ¿Vale? Y calcule la varianza de las medias muestrales. ¿Qué? Vamos a ver. Si saco 2 y 4, ¿cuál es la media? 2 más 4 es 6, entre 2 es 3. 2 más 6 es 8, entre 2 es 4. 2 más 8 es 10, entre 2 es 5. 4 más 6 es 10, entre 2 es 5. 4 más 8 es 12, entre 2 es 6. 6 más 8 es 14, entre 2 es 7. Esa es la muestra que tengo de las medias. Y ahora tengo que calcular la varianza de esta distribución. que sí, que es lo que hace el año pasado. Pone el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. X, Y, F, Y. El 3 aparece una vez, el 4 aparece una vez, el 5 aparece dos veces, el 6 una vez y el 7 una vez. Y para calcular la varianza tenía que hacer X, Y por F, Y. Sería 3, 4, 10, 6, 7. Esta mañana. Y sumarlo. 3, 4, 7 y 10, 17, 23, 30. ¿Y cuántas medidas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la media sería 30 entre 6, que es 5. Y para calcular la varianza había que hacer X, Y cuadrado por F, Y. Que esto era 9 por 1, 9, 16 por 1, 16, 25 por 2, 50, 36 por 1, 36 y 49. La sumo. No tengo ganas de sumar. 9 más 16 más 50 más 36 más 49. Entonces la varianza era la suma de esta columna entre todos los que hay, que son 6, menos la media al cuadrado. Y eso da 5 tercios. Queda más bonito que 1,6 periodos. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. 11, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. 5. 12 elevado a menos 5. El Eig TV. дело es que ahora Katrina entre asas o 3, 5.